Está interesante el tema deportivo porque en NFL hay información del fútbol y por supuesto los detalles de la muerte de este ex campeón, leyenda del fútbol. Franz, perdóname, Franz, yo le puse John Franz Beckenbauer. Y bueno, pues me imagino que todos los detalles ya los tenemos listos con Adrián. Adelante Adrián, ¿cómo estás? Hello, hello. Saludos compañeros, los saludo con mucho gusto, Alejandra, Luis, así es, la muerte de Franz Beckenbauer, uno de los jugadores junto con Johan Cruyff que revolucionaron el fútbol, el año antepasado muere Pelé, en el 2020 en plana pandemia muere Maradona, pues se han ido estas figuras del deporte, sobre todo del fútbol internacional, por supuesto la NBA que está más activa que nunca en este inicio de año. Perfecto, pues entonces no se hable más, nos vamos de lleno a la zona. Adelante. A lo largo de este 2023 hemos caminado de la mano contigo, siempre con el firme compromiso de que a Rosarito le vaya bien. Nuestro trabajo se destaca por la generosidad y el humanismo, mismos que seguirán siendo las premisas de este gobierno. Vamos a dar lo mejor de nosotros porque nuestras familias lo merecen. Recibamos este 2024 con amor y esperanza de que todo va a seguir avanzando. ¡Feliz Año Nuevo! Noveno Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Ciudad humana y generosa. Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Vamos a arrancar con la NBA porque en estos momentos está jugando el equipo de Miami Heat en contra de los Rockets de Houston. Este es el juego que está en estos momentos donde la NBA está activa, muy activa. Está la mejor liga del básquetbol del planeta. La NBA, por supuesto, la National Basketball Association está con todo. Aquí están los Bucks enfrentando al Utah Jazz. Estos son los juegos que se están jugando en estos momentos. Y a las 7 de la noche se viene este juego interesante entre dos equipos que han estado haciendo muy buena temporada. Nos referimos a los Clippers. Estos son las 7 de la noche. La NBA Clippers contra Suns de Phoenix a las 7 de la noche en la Cripto Arena. Ahí está el horario. Este juego imperdible de la NBA. Los Ángeles Clippers en contra de los Suns de Phoenix. Bien, una gran noticia para el béisbol tijuanense. Como homenaje a Javier Azat, este béisbolista joven de Tijuana. Le hicieron este mural el artista urbano, Modo Orozco, Gerardo Orozco, que lo entrevistamos aquí en Zona Sport cuando le hizo el mural a Brandon Moreno. Aquí vemos a Javier Azat, el tijuanense, que le hicieron este mural ubicado en el Boulevard Padre Quino, en la Vía Rápida Oriente, en el acceso al Boulevard Padre Quino de la ciudad de Tijuana. El espectacular mural que le hizo el artista urbano, junto con otros dos muralistas, Javier Azat, por supuesto que tuvo un gran trabajo en el Clásico Mundial. Pues enhorabuena para Javier Azat, el béisbolista tijuanense que ya tiene su mural, junto con Brandon Moreno, que fue el primero, el deportista tijuanense que le hicieron un mural en la libertad, también por ahí por el Boulevard Padre Quino. Franz Beckenbauer, perdón, vámonos con Xolo, Xolo Femenil, y porque sí, arrancó con derrota, perdieron por la mínima diferencia en el Estadio Acron contra las Chivas. Xolo Femenil ya arrancó el Clósura 2024, y pues lo hizo lamentablemente para ellas con derrota. El conjunto que dirige Juan Romo empezó con el pie izquierdo, 1 por 0 ganó Chivas a Xolo Femenil. Este sábado ya arranca el fútbol, Clósura 2024, Tijuana estará recibiendo a las Águilas de la América, el vigente campeón en el Estadio Caliente, sábado 13 de enero. Ahora sí, vámonos con esta leyenda del fútbol alemán, no solamente del fútbol alemán, sino del fútbol mundial. Franz Beckenbauer, que muere hoy, este lunes, se desconocen las causas de su muerte. Esto lo informaron allá en Múnich, Alemania, donde él reside. Dos mundiales obtuvo este jugador, dos mundiales ganados, Franz Beckenbauer, un mediocampista espectacular de los que se dice que revolucionaron. Obviamente a nosotros no nos tocó verlo, pero que revolucionó el fútbol junto con Johan Cruyff, este jugador mítico holandés del llamado fútbol total, de la llamada también naranja mecánica. Franz Beckenbauer, por supuesto, dejó un legado muy importante en el fútbol mundial. Bien, esto ha sido todo en Zona Sport, pero les recuerdo que en la esquina del boxeo vamos a estar junto con Kenny Enríquez, vamos a platicar muchos temas, también pueden seguirnos en las plataformas de Klimbam. La esquina del boxeo a las 7.15 de la noche, ¿qué va a pasar con Emanuel Vaquero Navarrete? Ya anunciaron un entrenamiento abierto a medios en Los Ángeles de Jaime Muguilla, que va a estar enfrentando a John Ryder el 27 de enero. Esto y muchas noticias más, la polémica del referee en la pelea de Virgil Ortiz, esta pelea que inició el año con 6 de enero y con una polémica ya al detener incorrectamente un combate y esto lo hizo el referee ya histórico, Tony Wicks, que se vuelve a equivocar. Y de la misma manera lo vamos a platicar en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche para que se queden con nosotros, por supuesto, en nuestra página de la esquina del boxeo, Zona MX y en las plataformas de Klimbam. Ahí los veo. ¡Suscríbete al canal!